Esto se dio por el... todo el mundo sabe la polémica del puente, el famoso puente del PIB. Definitivamente tenemos asesoría legal, los asesoraron y bueno, los ingenieros que los han ayudado con planos. Pero sí, ya somos fundación, se llama Puentes Solidarios, así se llama la fundación. Ya para donaciones, ya tenemos... estamos registrados con tributación, con todo lo que se llama... Si hay que hacer algún... si alguien dona, ahí ya van a haber factura timbrada y todo eso ya, todo en orden. Que hay que... hay que llevarlo muy, muy bien en orden porque eso va para... Hay que dar cuentas cada año en la Procuraduría y a las fundaciones, aunque sean desordenadas de... Así es, Fundación Puentes Solidarios es el nombre de la agrupación que se creó en General Viejo para trabajar legalmente en la construcción de un puente que permita el paso de los conductores por la zona. Desde octubre de 2017, la situación para quienes viven en las comunidades cercanas de General Viejo son afectadas por la falta de paso. Se construyó una obra provisional, pero tras la crecida del río El Agua, arrastró con todo. Por eso, ahora quieren hacer bien las cosas y de ahí que se conformó esta fundación. Hace como más o menos un mes se registró, ya está todo ya caminando. ¿Cuántos integran esta fundación, don Franklin? Somos casi la misma comisión de puente, somos varios, se ocupan varios. Está el presidente, vicepresidente, asesor financiero, más este presente, que es tesorero. Y, pero somos, bueno, el presidente es Manro Solís, que todo el mundo lo conoce, que es el famoso PIB. Y el vicepresidente es Adrián Rojas, el de restaurante El Viejo. Y ahí va. Ya se está en todos los trámites para tener los permisos y que en enero inicie la construcción. Todo va caminando con el puente de verdad, pero el provisional hasta ahorita ya tenemos los permisos, o sea, van, van, ya tenemos los planos del ingeniero de arquitectos, ya están. Ahora, después de esto, sigue exponer ahí en Consejo Municipal para ver si los accioneran sobre el asunto del plano de construcción, ¿verdad? Pero la fe es empezar en enero, con todo listo, eso sí, con todo al día, ¿verdad? Con permisos. ¿Y los recursos, don Franklin? Bueno, estamos en eso, ya tocando puertas, ya tenemos reuniones con dueños de ferreterías y está en ese proceso, estamos en eso. Este puente provisional costaría unos 60 millones de colones, por lo que se está trabajando en la consecución de los recursos. Posiblemente no baje de 60 millones, pero con el peaje eso es manejable, ya nosotros como hicimos, hemos hecho censos y hemos estado ahí, más o menos sabemos que en tres, cuatro meses se paga. ¿Cuántos caros, según ese censo que han hecho ustedes, pasan acá? Ahí pasan más de 1.500 caros, sin contar las motos. ¿Y cuánto cobrarían de peaje, han calculado? Bueno, tenemos todavía que finiquitar sobre el asunto en reunión, pero tengo entendido que a 500 colones por carro, o con stickers, con profesores, etc., vamos a manejar varias cosas ahí a ver. La intención es cobrar un peaje, para eso ya se hizo un censo donde pasan unos 1.500 carros al día. Va muy bien, Don Mario ha sido una persona muy transparente y él nos ha dicho, espera no fallarlos, espera sacar, como él dijo, espera sacar el 100% nota con el presidente y hemos visitado a él allá y él los ha visitado aquí también en reuniones. Va bien. Es una obra bastante grande, porque ya sería un puente no veidi, ¿verdad?, como se tenía previsto inicialmente. Este puente es de 4 millones de dólares, 2.500 millones de colones, doble vía con ciclovía. O sea, la propuesta que dio la comisión en su momento ya quedó totalmente desechada. Tengo entendido que ya nada que ver con los baileys, ni nunca han aparecido, ni no están, no se sabe dónde están, pero ya eso, los baileys ya, eso no. ¿Cómo se sienten como vecinos ante este panorama? Bueno, como vamos, vamos muy bien. Estamos halagados con el trabajo que está haciendo Mario. El dirigente también habló del puente definitivo que estaría construyendo el Consejo Nacional de Vialidad, que tendría una longitud de 120 metros aproximadamente. Precisó que el director del CONAVI, Mario Rodríguez, está trabajando muy de cerca con ellos. En General Viejo esperan que pronto se comience la construcción del puente provisional y que además se continúe con el proceso para tener el puente definitivo.